La última conferencia de esta jornada se titula Uso Racional de Psicofármacos y está a cargo del Dr. Hugo Alberto Gallego Rojas, médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica de la misma universidad, especialista en adicciones de la Universidad Luis Amigo, profesor de la Universidad de Antioquia y toxicólogo clínico de la Clínica de las Américas. Cordial salud. En primer lugar, doy los agradecimientos a la Asociación Médica por la invitación a participar en este Congreso de Medicina General y Social. Quiero hablarles el día de hoy acerca del uso racional de psicofármacos y quiero hacerlo de una manera clara, práctica, didáctica, para que tengamos en cuenta hoy en día, con la alta prescripción de estos grupos de medicamentos, pues qué condiciones médicas debemos tener en cuenta para un uso racional y para que no tengamos efectos adversos, intoxicaciones o efectos sumativos con algunos otros medicamentos que el paciente pueda estar utilizando. Existe una elevada coexistencia de enfermedades médicas con trastornos psiquiátricos y esto es cada día un desafío más para los médicos en que el paciente está recetado, formulado con varios medicamentos de hechos. Por ejemplo, la comorbilidad en el área de cardiología relacionada con trastornos psiquiátricos es del 20%, con algún problema renal es del 25% y en algunas patologías hepáticas puede llegar hasta el 30%. Así que por ello vamos a hacer mucho énfasis en la función renal, función hepática y cardíaca para que tengamos en cuenta la prescripción de dichos psicofármacos. La mayoría de los psicofármacos son bases débiles, se toman vía oral y se eliminan por metabolismo hepático y generalmente excreción renal. Por tanto, enfermedades que involucran lo que es tracto digestivo y gado de riñones pueden alterar de manera significativa lo que es la fármaco cinética de estos medicamentos. Entonces, creo que es importante que repasemos algunos conceptos básicos, cuáles son el de fármaco cinética y farmacodinamia de todos los xenobióticos o medicamentos. Recordemos que la fármaco cinética es el análisis cuantitativo de los procesos de absorción, metabolismo y eliminación de los fármacos, los cuales van a determinar el tiempo de acción de cualquier medicamento. Por otra parte, la farmacodinamia es la que tiene que ver con el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos y la intensidad de ese mecanismo de acción. Entonces, es importante que tengamos esos dos conceptos para que veamos qué debemos tener en cuenta en la prescripción de los psicofármacos. Y hay algunas variantes interesantes o importantes en el metabolismo. Y hay variables de carácter genético o hay variantes intrínsecas o extrínsecas que van a modificar probablemente la cinética de los medicamentos. Por ejemplo, en cuanto a lo genético, hay polimorfismos de algunas de las enzimas. Vamos a mirar algunos en algún cuadrito posteriormente para que veamos qué puede modificarse entonces el metabolismo. Algunos factores como comorbilidades que se pueden presentar en el paciente, aspectos demográficos, lo que es género, edad, raza, también son importantes a la hora de prescribir los psicofármacos. Tenemos interacciones medicamentosas. Vamos a mirar también en el desarrollo de esta charla que podemos tener algunas interacciones medicamentosas que pueden afectar de una manera subiendo concentraciones o por el contrario acelerando la excesión de los psicofármacos si hay que realizar ajustes de dosis. Y también en medio ambiente, pues lo que es la dieta, alcohol, cigarrillo, pueden modificar también la acción o actuación de estos medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos en este cuadro, desde el punto de vista farmacocinético, algunos sistemas enzimáticos que van a dar cuenta del metabolismo y algunos transportadores que van a tener que ver con la distribución de los medicamentos y podemos observar grupos de los antidepresivos y de los antipsicóticos que tienen que ver directamente con estos mecanismos farmacocinéticos que debemos tener en cuenta en la prescripción. Y desde el punto de vista farmacodinámico, vemos que algunos tienen receptores, algunos tienen segundos mensajeros y cascadas de señalización que también van a amplificar la respuesta o el efecto como tal, un mecanismo de acción de dichos medicamentos. Entonces, miren que los elementos farmacocinéticos y farmacodinámicos debemos tenerlos en cuenta a la hora de prescribirlo porque vemos que hoy en día con lo que nos ha mostrado la pandemia se han despertado mucho las consultas por trastornos o problemas psiquiátricos y la alta prescripción de estos medicamentos hace que debamos tener en cuenta dichos factores. En cuanto al metabolismo como tal, pues hay algunas rutas afectadas y consideraciones clínicas y en el hígado particularmente tenemos reacciones de fase 1 que son de oxidación, reducción de hidrólisis y de fase 2 que son de conjugación, fundamentalmente la glucoronidación. Estos también van a ser muy importantes para tomar la decisión y la determinación de qué clase o qué tipo de medicamentos hemos de utilizar dependiendo de por dónde se metabolizan y cómo está la condición hepática del paciente en el momento de la prescripción. Como les había mencionado ahora, hay polimorfismos y aquí vemos por ejemplo en este cuadro las primeras tres enzimas microsomales que son la CYP3A4, la 2D6 y la 2C9 que tienen una participación en el metabolismo bastante importante, la 3A4 da el 40-45% de incidencia en el metabolismo, la 2D6 del 20 al 30, la 2C9 el 10% aproximadamente, otras en menor proporción, pero veamos que hay polimorfismos y esto también puede variar la respuesta al medicamento y al efecto que nosotros estamos esperando del mismo. Aquí tenemos un ejemplo muy concreto, la CYP2D6 interviene en el 20% del metabolismo de los medicamentos en general y miren que acá está el grupo de los antidepresivos, de los antipsicóticos, pero además también tiene que ver con metabolismo de antihipertensivos, de quimioterápicos, de opioides, de beta bloqueadores y recuerden, se está prescribiendo mucho para personas mayores todos estos psicofármacos y generalmente tienen comorbilidades dichos pacientes, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares que debemos entonces tener presente. estas características farmacocinéticas para un uso racional y una prescripción adecuada del medicamento. Vamos a mirar entonces ya las condiciones desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista renal y desde el punto de vista hepático, de consideraciones que debemos tener en cuenta para una prescripción adecuada, una prescripción segura y racional de estos medicamentos. Entonces, los antidepresivos. Hay que evitar el uso de antidepresivos tricíclicos en infarto agudo de miocardio y en enfermedad coronaria. La recomendación es utilizar inhibidores de recaptación de serotonina, sertralina o el citalopran, pero a dosis bajas, no más de 10 miligramos día. Hay una advertencia clara a la FDA de riesgo de aumento de prolongación del QT y arritmias con citalopran por encima de 40 miligramos. Por eso no se debe exceder, si se va a utilizar, perdón, si se va a utilizar, no se debe exceder de 20 miligramos en personas mayores de 60 años. Y el citalopran, como lo había mencionado, no se debe exceder de 10 miligramos en dichas personas mayores. Y antidepresivos duales, como la benlafaxina y el bupropión, pueden producir hipertensión. O sea que hay que tener mucha precaución en su prescripción y en pacientes que tengan antecedentes de hipertensión. Esto es para que lo tengamos muy presente. Acá están todos los cambios cuando se están suministrando los antidepresivos tricíclicos, que en D1 pueden aparecer algunas alteraciones AR y prolongación fundamentalmente de la S en D1, la R en ABR y la prolongación del QT como característica, de pronto, de un efecto de toxicidad cardíaco, sobre todo de los antidepresivos tricíclicos. Por ello, debemos tener mucha precaución en el suministro de este tipo de medicamento. De igual manera, con antipsicóticos, ¿por qué? Porque la principal preocupación también puede ser aumento del QT, o sea, prolongación del mismo en pacientes con riesgo por la edad. Entonces, en personas mayores de 60 también, por la edad, tener precaución en el uso de los antipsicóticos porque puede darse prolongaciones del QT. Es menor con el aloperidol en comparación con los otros antipsicóticos. Si ha de necesitarse, utilizarse y el paciente tiene una preexistencia de alguna problemática cardiovascular, preferir entonces el aloperidol. Existen también, con respecto, por ejemplo, de la clozapina, en serie de casos, miocarditis asociadas con esta clozapina, por lo cual, cuando hay una cardiomopatía importante en el paciente, debemos abstenernos de utilizar esa clozapina. Y antipsicóticos de segunda generación están asociados con un alto riesgo de síndrome metabólico, sabemos que aumentan de peso, que pueden retener líquidos, y dentro de esos de segunda generación pues está clozapina, quetiapina, o lanzapina, amisulpiride, aripiprasol y la ciprasidora. Dentro de los estabilizadores del ánimo y benzodiazepinas, ¿qué podemos decir con respecto a la parte cardiovascular? Ácido valproico, carvamazepina, la motegina, en general se consideran seguros, en general. El uso de litio, tengamos presente esto, el uso de litio con diuréticos y antihipertensivos y la restricción de la sal en estos pacientes hipertensos puede aumentar el riesgo de la toxicidad. Y se van a reportar entonces bradiarritmias y prolongación del cute también, utilizando el litio concomitantemente con algunos antihipertensivos en pacientes hipertensos que están siendo tratados. Las benzodiazepinas y los hipnóticos Z, o sea, lo que son la sopiclona, la sopiclona, el solpiden, se consideran seguros desde este punto de vista cardiovascular. Y aquí hay algunos efectos cardíacos de estas sustancias, de estos psicofármacos. Por ejemplo, aquí tenemos el litio que puede dar algunas disfunciones del nodo sinusal, los inhibidores de recaptación de serotonina pueden dar algunas bradiarritmias. En los antidepresivos tricíclicos se puede presentar hipotensión ortostática, de igual manera con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Antipsicóticos de primera generación pueden tener también hipotensión ortostática, prolongación del cuté. Los de segunda generación podrían presentar también prolongación de cuté y síndrome metabólico, recuerden, para que lo tengamos presente. En la clozapina, pues ya habíamos mencionado riesgo de miocarditis y también hipotensión ortostática. La carbamazepina puede presentar de pronto hiponatremia o bloqueos auriculos ventriculares, pero dijimos ahora que puede ser segura, así como la lamotrigina y la acido valproico. En los inhibidores de la colinesterasa que se están utilizando, por ejemplo, para enfermedades como el Alzheimer, hay que tener en cuenta que decrecen la rata cardíaca, puede haber bradicardias importantes. Entonces, mucho cuidado con este grupo de medicamentos que se están utilizando hoy día para el Alzheimer. Estos inhibidores de colinesterasa con ese efecto cardiovascular. Tenemos también unas interacciones de algunos de ellos con algunos medicamentos, por ejemplo, inhibidores de recarcelación de serotonina con beta-bloqueadores, pueden dar efectos de bradicardizantes aditivos. Con la warfarina pueden prolongar el riesgo de sangrado, especialmente lo que es paroxetina y fluoxetina. En los imados, o sea, los inhibidores de monoaminoxidasa junto con epinefrina o dopamina pueden causar hipertensión. Los antidepresivos tricíclicos con antirrítmicos de la clase 1A pueden dar prolongación de QT e incrementar el riesgo de bloqueos AB. El litio con inhibidores de la enzima convertidora angiotensina pueden incrementar los niveles de litio, entonces, darnos toxicidad por litio. Recuerden que la dosis terapéutica, la dosis tóxica de litio son muy cercanas, entonces, tengamos precaución al momento de prescribirlo. Y con fenoteasinas y beta-bloqueadores, pues, tener en cuenta que puede darse también hipotensión o hipotensión postural. Entonces, miren que hay interacciones interesantes, sobre todo en pacientes mayores a quienes estamos prescribiendo. Entonces, evaluemos, miremos, este material les va a quedar a ustedes de consulta de asesoría para que en un momento determinado puedan mirar y revisar y hagan una adecuada prescripción y uso racional de ellos. Ahora veamos, entonces, la parte de enfermedad hepática. En enfermedad hepática puede haber trastornos del metabolismo hepático, disminución en la síntesis de proteínas pragmáticas, recuerden que, entonces, esto nos puede alterar también la cinética de los medicamentos y puede haber hepatotoxicidad directa de los fármacos. Entonces, en el grupo de antidepresivos, hay que evitar el uso de antidepresivos tricíclicos en enfermedad hepática, los inhibidores de recaptación de serotonina tienen metabolismo hepático, pero, ojo, la floxetina tiene un tiempo de vida medio más largo y es un potente inhibidor de la CHP3A4. Entonces, miremos, si se va a utilizar otro grupo de medicamentos que, por ejemplo, se metabolizan por esta misma isoenzima, ojo, porque van a incrementar los niveles de ese otro medicamento a la floxetina, inhibir la acción de esa CHP3A4 que va a aumentar las concentraciones del medicamento que, simultáneamente, pueda metabolizarse por esta isoenzima. la paroxetina es más segura, pero hay reportes de hepatotoxicidad. Entonces, ¿cuáles se recomienda? Se recomienda la sertralina y el escitaloprán a dosis bajas. Entonces, ya vamos como definiendo algunos que van siendo más seguros, ya hemos mencionado, por ejemplo, la sertralina, el escitaloprán en lo cardíaco a dosis bajas y aquí estamos viendo que también a dosis bajas podría utilizarse en algún tipo de trastorno hepático. Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina está recomendado la desbenlafaxina pues es metabolizada por conjugación, no por reacciones de fase 1, pero no está recomendada la duloxetina. Miren que se está utilizando la duloxetina en dolores crónicos, tal, entonces, es bueno tener en cuenta también esta precaución, preferir entonces utilizar desbenlafaxina como un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina. En pacientes de anticoagulados con warfarina, evitar los tricíclicos, evitar la floxetina, la fluoxamina, sertralina paroxetina por aumento de la actividad de la warfarina. Entonces, ahí vamos viendo cuáles nos van quedando como alternativas en estos casos. Con respecto de los antipsicóticos, es seguro el uso de aloperidol. Hay que evitar una fenoterapia, recuerden que el aloperidol es del grupo de las butirofenonas y preferirlos de menor metabolismo hepático como sulpiride y aminsulpiride y son menos recomendados o lanzapina y risperidona, porque tienen su metabolismo hepático y habría más riesgos de alguna toxicidad como tal. Pueden utilizarse con precaución la ketiapina y el aripiprazole. También lo tenemos dentro del grupo de fármacos que pueden ser utilizados. En el grupo que hace referencia a estabilizadores del ánimo y benzodiazepinas, el litio se puede utilizar pero con un estrecho control de la litemia. Recuerden que lo mencionamos que la dosis terapéutica y la dosis tóxica son muy cercanas. Están contraindicados parcialmente a acido valproico y carromasepinas porque tienen algo de toxicidad hepática. Entonces, es con precaución. La gabapentina sí puede utilizarse de manera más segura y se está utilizando cada vez más como estabilizador del ánimo. Benzodiazepinas e hipnóticos, la única advertencia que hay que tener en cuenta deben evitarse por el riesgo de precipitar encefalopatías hepáticas en pacientes cirróticos o en pacientes que tengan algún compromiso hepático importante porque pueden agravar alguna clase de encefalopatía hepática. En caso de requerirse el uso de las benzodiazepinas debe elegirse el lorazepam cuyo metabolismo está hecho por conjugación y no por reacciones de oxidación. O sea, no reacciones de fase 1 sino directamente fase 2 conjugación. Entonces, ¿en cuáles habría que ajustar dosis? Así rápidamente. Entonces, en el ácido valproico si se va a utilizar disminuir dosis si hay transaminasas altas y ajustar las dosis para que no empeoremos el cuadro. Con carma masepina lo mismo. Con olanzapina no habría necesidad de hacer ajuste de dosis. Con risperidona se puede requerir reducción de la dosis entonces iniciar con dosis bajas y se van cada 12 horas y pueden hacer aumentos semanales de acuerdo con la evolución y el control de las enzimas hepáticas. Con ketiapina podría también requerirse disminución de la dosis pero si hacemos un buen control vemos cómo manejamos y se va haciendo un incremento gradual. Con ciprasidona no hay necesidad de ajuste de dosis lo mismo que con gabapentina no hay necesidad de ajuste de dosis. La lamotrigina se puede tener la posibilidad de reducir dosis porque tiene una vía media prolongada y en la paliperidona no se requiere ajuste de dosis si hay una enfermedad hepática chalepus clase A o B en esas se toleraría dar la paliperidona a las dosis normales y ya mirar si hay un compromiso clase C pues tener restricción en la dosis. Y en el topiramato como hay un aclaramiento reducido y puede haber como un efecto prolongado entonces del topiramato habría necesidad de pronto de ajustar la dosis y reducirla. Con enfermedad renal o con algún tipo de trastorno renal debemos tener en cuenta sobre todo en pacientes mayores asumir que estos pacientes tienen una insuficiencia renal leve aunque pueden tener niveles de creatinina normales debido a disminución de lo de la masa muscular entonces el hecho de que tenga una creatinina buena no quiere decir que el paciente tenga la función renal completamente bien puede tener una leve alteración producto ya de la edad y que se refleja en que una creatinina está normal por disminución de masa muscular entonces en pacientes con compromiso renal una clave es iniciar el tratamiento con dosis bajas e irla aumentando lentamente debido a que puede haber prolongación de la vía media y un mayor tiempo que se puede gastar para alcanzar lo que es la estabilización del fármaco entonces recomendación para evitar efectos secundarios efectos adversos empezar con dosis bajas evitar el empleo de medicamentos de larga acción como preparados de depósito porque es difícil que las dosis y frecuencias de administración sean sean fáciles de ajustar no es muy fácil hacerlo entonces por ello hay que tratar de evitar estas presentaciones de depósito hay que monitorizar la aparición de los efectos adversos que incluso puede ser tardía porque se van dando ajustes de las dosis y esto hace que nos aparezcan de pronto tardíamente algunos efectos que no deseamos o no esperamos los efectos más adversos más comunes que aparecen en los pacientes son sedación confusión y la hipotensión postural debemos estar muy atentos a ellos y hay que tener presente precaución con fármacos que tienen efectos anticolinérgicos ya que pueden presentar retención urinaria sobre todo pues obviamente en estos pacientes mayores y se debe tener precaución con los tricíclicos como imipramina y amitriptilina por ese riesgo que tienen efectos anticolinérgicos muy marcados entonces pueden producir confusión pueden producir sedación hipotensión postural y retención urinaria los inhibidores de recaptación de serotonina en dosis bajas dosis bajas porque en dosis altas pueden tener también efecto anticolinérgico pueden ser una alternativa segura entonces los inhibidores de recaptación de serotonina en dosis bajas pueden ser una alternativa segura en estos pacientes el sulpirida misulpiride que son extensamente eliminados por vía renal se desaconseja el empleo de ellos y si de pronto hay que utilizarlos tirárselos en dosis bajas hay una complicación que afortunadamente es poco frecuente con el uso antipsicótico es la aparición de síndrome neuroléptico o maligno se puede presentar al inicio del tratamiento o en cualquier momento el mismo pero es muy rara sería más fácil que se presentaran síndrome extrapiramidal o distonías agudas pero con la sola reducción del fármaco y con utilización de anticolinérgicos como el viperideno se puede contrarrestar o con benzodiazepinas dosis bajas se pueden contrarrestar este tipo de efectos en cuanto a los estabilizadores del ánimo y benzodiazepinas el litio es extensamente eliminado por vía renal y se desaconseja el empleo del litio que es el estabilizador más clásico porque puede provocar poliuria secundaria porque tiene deficiencia para concentrar la orina y esto puede ser crónico puede dar diabetes insípida porque hay ausencia de respuesta a la hormona antidiurética eso se puede presentar en el 10% de los casos de quienes reciben litio pues a largo plazo y aunque la mayoría de los efectos renales del litio son benignos por ese potencial nefrotóxico está contraindicado en insuficiencia renal grave y hay que tener precauciones pues se puede utilizar valproato carmomasepina y la motrigina partiendo dosis bajas y con cuidadosa monitorización y no hay ansiolíticos recomendados o hipnóticos para la insuficiencia renal pero de acuerdo con los estudios que se han publicado hasta ahora son buenas opciones lo que es el lorazepam y la zopiclona ahí está entonces como un cuadrito resumen de las recomendaciones en caso de trastornos hepáticos cardíacos o renales qué precauciones qué grupo de medicamentos se pueden utilizar este le sirve a usted de consulta qué antidepresivos se pueden utilizar qué antipsicóticos se pueden utilizar qué estabilizadores del ánimo se pueden utilizar y qué ansiolíticos hipnóticos ahí está claramente en el cuadro en el caso de alguien compromiso hepático cardíaco o renal y los efectos secundarios pues los efectos adversos generalmente son leves y están relacionados con la dosis y se disminuyen con el tiempo y pueden dar náuseas vómito ansiedad cefalea sedación temblores y anorexia disfunción sexual a veces los pacientes quedan mucho de esto miremos esto sequedad de boca trastornos del sueño y potencial aumento de peso la mirta zapina puede dar mucha sedación de hecho se recomienda darle en la noche el burpropión puede dar agitación insomnio ansiedad y puede bajar el umbral convulsivo cuando se utiliza en dosis altas de más de 450 miligramos y en el caso de utilización del fluoxamina paroxetina de la faxina se habla de síndrome de descontinuación no síndrome de abstinencia como tal puede dar náuseas vómitos, sudores o alteración del sueño entonces se recomienda irlos desmontando gradualmente no por síndrome de abstinencia sino síndrome de descontinuación y ya para terminar las recomendaciones para el manejo de ustedes de uso racional de estos psicofármacos es pregúntele al paciente que medicamento está tomando y si pueden tener interacción significativa con los que van a prescribir para ello les queda este material de consulta cómo está la función cardíaca, hepática y renal del paciente a la hora de prescribirlos e inicie con un medicamento que ya haya tenido utilidad en ese paciente o en la familia porque recuerde que tenemos factores genéticos importantes en hecho e inicie con la menor dosis posible e incremente la gradual y lentamente cada dos o tres días esto facilita adherencia al tratamiento porque disminuye el impacto de efectos secundarios entonces la persona le da más adherencia al tratamiento menos temor menos inseguridad en eso utilice el régimen terapéutico más simple o sea de ser posible medicamentos que sean de una sola vez al día sin embargo en algunos casos que necesite dividir la dosis para evitar efectos adversos entonces mire cómo hace esa prescripción de dos veces al día o tres en algunos casos para evitar algún efecto molesto o adverso en el paciente utilice formas farmacéuticas que faciliten la administración del medicamento por ejemplo suspensiones o jarabes en pacientes que tengan dificultad para tragar o en pacientes de edad avanzada espero con esto haber dejado un concepto claro de uso racional de psicofármacos haciendo énfasis en algunas condiciones clínicas particularmente lo que es función cardíaca hepática y renal de los pacientes sobre todo la prescripción de adultos mayores y algunos de los consideraciones desde el punto de vista fármaco cinético y farmacodinámica que son muy importantes para que manejen ustedes adecuadamente y puedan ayudarle de una muy buena manera a sus pacientes muchísimas gracias los esperamos mañana viernes 19 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con esta jornada académica del 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia y les informamos que las conferencias podrán ser consultadas nuevamente en los canales de YouTube Asmedas Antioquia y de Facebook Asmedas Antioquia feliz noche para todos Asmedas Antioquia